Hola, alumnos del Colegio San Juan Bosco. Bienvenidos nuevamente a nuestras clases virtuales. El día de hoy estaremos trabajando con operaciones con fracciones. En tu libro de ARIA, en la página 120, podemos encontrar un contenido que nos va a ayudar a resolver los ejercicios que tenemos en el libro de actividades. ¿Por qué debemos de entender primero cómo vamos a resolver las operaciones con las fracciones? Pero fíjate, en tu libro de actividades, en tu página 154, te dice operaciones combinadas con fracciones. Cuando te están hablando de que son operaciones combinadas, te quieren decir que puedes tener suma de fracciones, resta de fracciones, multiplicación de fracciones, división de fracciones. Y que, a su vez, pueden estar combinadas en un mismo ejercicio. Entonces, es importante saber realmente cómo vamos a resolver cada una de estas operaciones con fracciones. Y lo primero que tenemos que entender acá es la multiplicación de dos o más fracciones. Pero ya nosotros sabemos que cuando vamos a multiplicar fracciones, sean dos, sean tres, sean cuatro fracciones, Lo único que debemos de hacer es multiplicar numeradores con numeradores y denominadores con denominadores. En otras palabras, coloquialmente sería, multiplico todos los números de arriba con los de arriba y todos los de abajo con los de abajo. Y acá tengo un ejemplo, me dice, dos tercios multiplicado por un quinto multiplicado por tres cuartos. ¿Cómo voy a proceder a resolver esta multiplicación? Voy a multiplicar todos los numeradores. ¿Cuáles son los numeradores? El 2, el 1 y el 3. Y multiplicar todos los denominadores. ¿Y quiénes son los denominadores? Son el 3, el 5 y el 4. Si multiplicamos numeradores, sería 2 por 1, 2. 2 por 3, 6. Pero si multiplicas abajo, tienes 5 por 4, 20. 20 por 3, 60. Profe, ¿por qué sale como respuesta un 6, un décimo? Sencillo, te está dando 6 arriba, 60 debajo. O sea, 6 en el numerador, 60 en el denominador. Simplifica, sácales esta parte a cada uno y te dará un décimo. Recuerda también que cuando trabajas con fracciones, debes de expresar los resultados a través de una fracción irreducible. Es decir, una fracción que ya simplificaste hasta su mínima expresión. Luego tenemos lo que es la multiplicación de una fracción por un número natural. Cuando tú multiplicas un número natural por una fracción, entonces multiplica este por el numerador de la fracción. Es decir, multiplica el número natural por el denominador de la fracción. Un ejemplo. A ver, tengo 32 multiplicado por 3 octavos. ¿Con quién voy a multiplicar el 32? Lo voy a multiplicar con el numerador de la fracción. En este caso, con el 3. Sería 32 por 3, me da 96. Y conservo el denominador que es 8. La fracción original tenía como denominador 8. Mira que lo conservo en mi resultado también. Y luego, como te decía, tú debes siempre de expresarlo a través de una fracción irreducible. Observo si puedo simplificar y me doy cuenta que 96 entre 8 es 12. Entonces la respuesta sería 12. Otra operación que tengo en las fracciones es potencia de una fracción. ¿Qué sucede en la potencia de una fracción? Se eleva el numerador y el denominador al exponente indicado. Veamos el ejemplo que tenemos acá. Dice 2 quintos elevado al cubo. Es decir, que este 3 que está exponente afuera de los paréntesis, él es exponente de cada número que se encuentra dentro de los paréntesis. Es decir, 3 es exponente del 2 y 3 es exponente del 5. Luego de haber colocado el exponente de la forma correcta como va, sencillamente lo único que tengo que hacer es resolver mis potencias y al final simplificar de ser posible. En este caso, como ustedes observan, 8 solamente tiene mitad y 125 tiene quinta parte. Recuerda también que cuando vas a simplificar, lo mismo que le hagas al numerador se lo tienes que hacer al denominador. Es decir, que si yo digo, bueno, al numerador le saco mitad, al denominador también le tengo que sacar mitad. No es que a uno le saco mitad y a otro le saco quinta o tercera. No. Así no puedo simplificar fracciones. Si le saco mitad al numerador, también tiene que ser mitad al denominador. Recuerda siempre eso. Luego tengo por acá lo que es fracción de una fracción. Se le denomina así a la fracción de una o varias partes de un número entero, fracción o fracción misma. Cuando tú tengas la expresión 7 cuartos de 14 dieciséis agos, esa expresión de que aparece entre las fracciones, o suponte que no sea del, sino que diga del, o también te diga de los, siempre significa multiplicación de fracciones. Recuerda entonces que si entre dos fracciones yo tengo de, del o de los, dos, eso significa multiplicación de fracciones. Y ya expliqué cómo se resuelve una multiplicación de fracciones. Cuando me hablan de la multiplicación de fracción mixta, mira, si estás en presencia de una fracción mixta, lo lógico es que conviertas la fracción mixta a una fracción impropia. Y ya ustedes saben cómo resolver esto. El ejemplo que tenemos acá, por ejemplo, dos enteros, tres cuartos. ¿Cómo convierto esta fracción mixta a una fracción impropia? Sencillo, profe. Multiplico 4 por el 2 y le sumo 3. Entonces digo 4 por 2, 8, más 3, me da 11. Acá tengo el 11 y conservo el denominador, que era el 4. Acá tengo otra fracción mixta, me dice un entero, dos tercios. Para convertirlo en fracción impropia, digo 3 por 1, 3, más 2 son 5. Y conservo el denominador, que era 3. Ahora sencillamente me queda una multiplicación de dos fracciones. Y ya expliqué cómo se resuelve la multiplicación de fracciones. Así que es algo sumamente sencillo. Luego vamos a trabajar por acá con las propiedades de la potenciación cuando tenemos fracciones. Mi primera propiedad, potencia de un producto. Fíjate que tengo dos fracciones que se están multiplicando dentro de unos paréntesis, pero afuera del paréntesis tengo un exponente que es la letra M. ¿Qué va a suceder con esa letra M? Se va a convertir en exponente de la primera fracción y exponente de la segunda fracción. Observa el ejemplo acá. 2 tercios por 1 medio elevado al cuadrado. Como te decía, el exponente 2 va a ser exponente de la primera fracción, en este caso 2 tercios, y va a ser exponente de la segunda fracción, en este caso 1 medio. Pero aquí mi siguiente paso es recordar la potencia de una fracción. Es decir, el exponente que le estoy colocando a 2 tercios, que es el 2, ese 2 va a ser exponente del 2 y del 3 a la vez. ¿Ok? Porque esa es la potencia de una fracción. Resuelvo mis potencias de fracciones y por último resuelvo la multiplicación. De ser posible, debo simplificar para dar como resultado una fracción irreducible. Mi segundo caso, potencia de una potencia. Bueno, ¿Qué pasa con la potencia de una potencia? Sencillo, multiplica los exponentes para que tengas un solo exponente. Eso es lo que debes de hacer. Observa el ejemplo que tienes en pantalla, te dice un medio elevado al cuadrado elevado al cubo. ¿Qué vas a hacer? Multiplica los dos exponentes. Es decir, multiplico 2 por 3. Y ahí tengo un solo exponente. Es decir, que me está quedando un medio elevado a la cista. Siguiente paso. Potencia de una fracción. Es decir, ese 6 está acá como exponente, es exponente del 1 y es exponente del 2. Pero recuerda que cuando la base es 1, no importa el exponente que tenga. Tu resultado siempre seguirá siendo 1. Por eso es que puedes observar que 1 elevado a la cesta te da 1. Pero ahora, 2 elevado a la cesta te da 64. ¿Ok? Y mi tercera propiedad me dice acá exponente 0. Recuerda que todo número elevado al exponente 0 siempre da como resultado el número 1. Siempre y cuando la base sea distinta de 0. Porque si la base es 0, no está definido todavía en el campo de los reales. Entonces, observa acá el ejemplo tiene 7 onceavos elevado a la cero. Resultado 1. No importa quién sea la base. Claro, tiene que ser distinta de 0, ¿no? Si el exponente es 0, tu resultado siempre será 1. Y para la división de fracciones, a ver, por acá tenemos dos propiedades más de las propiedades de la potencia que son productos de potencias de bases iguales. Al igual que en los números naturales y en los enteros, estas propiedades no cambian. Cuando yo tengo una multiplicación de potencias que tienen bases iguales, en los enteros o en los naturales siempre digo que coloco la misma base y sumo los exponentes. Pues en las fracciones voy a hacer también lo mismo. Voy a conservar la base y voy a sumar los exponentes. Y fíjense el ejemplo que tengo en pantalla. Me dice 3 medios elevado al cuadrado multiplicado por 3 medios elevado al cubo. Fíjense que tengo la misma base, 3 medios. Cada base tiene un exponente diferente. ¿Qué voy a hacer en el resultado? Voy a colocar la misma base, es decir, 3 medios, pero voy a sumar los exponentes. ¿Y cuáles son los exponentes? 2 y 3. Si lo sumo, obtengo 5. Por lo tanto, ahora tengo 3 medios elevado a la quinta. Y allí voy a aplicar la potencia de una fracción. Es decir, ese exponente 5 es exponente del 3 y es exponente del 2. Resuelvo mi potencia y de ser posible simplifico. Y última propiedad de las potencias dentro del campo de las fracciones es el siguiente. Cociente de potencias de bases iguales. ¿Qué hago en la división de potencias de bases iguales tanto en los naturales como en los enteros? Bueno, siempre decíamos, colocamos la misma base, restamos los exponentes. Eso mismo tenemos que aplicar en las fracciones. Conservamos la base, restamos los exponentes. Ahí tengo un ejemplo, 2 quintos elevado a la octava entre 2 quintos elevado a la quinta. Mira, las bases son iguales, son 2 quintos. Entonces, en el resultado conservo la base, es decir, escribo 2 quintos. Resto los exponentes, 8 menos 5 me da 3. Luego, aplico la propiedad de la potencia de una fracción y resuelve. Eso es todo lo que tiene que ver con potencias en fracción. Ahora, también tenemos lo que es la división de fracciones y en la división de fracciones hay distintos casos que podemos aplicar. Caso número 1. Si te dan dos fracciones para dividirlas, en tu primer caso tú puedes convertir esa división en una multiplicación. ¿Cómo hacemos esto? Bueno, sencillo. La segunda fracción inviértela. Es decir, el numerador va a pasar a denominador y el denominador pasa a numerador. Y ya ahí resuelves como una multiplicación normal. Ese es el que yo te recomiendo. El texto te dice para determinar el cociente de una división de fracciones se procede de la siguiente manera. Si es posible, simplifica las fracciones del dividendo y del divisor. Multiplica el dividendo por el divisor. Simplifica la fracción del cociente y si es posible, exprésala como fracción mixta. Observa qué es lo que ellos han hecho acá. Tenían 5 doceavos entre 5 16 doceavos. Lo han convertido en una multiplicación como yo te decía. ¿Qué hicieron? Tomaron la segunda fracción, la invirtieron, mira, el 16 era el denominador, pasó a ser el numerador, el 5 era el numerador, pasó a ser el denominador. Y sencillamente resuelves la multiplicación de ser posible, simplifica, yo veo que 5 que está arriba, se simplifica con 5 que está abajo. 16 tiene mitad de 8, 12 tiene mitad de 6, 8 tiene mitad de 4, 6 tiene mitad de 3, por eso te está quedando 4 tercios. Como es una fracción impropia, la puedo convertir en mixta. Entonces, eso es todo lo que tenemos que saber con respecto a las operaciones con fracciones.